¿Cómo es que evolucionó el concepto de nación en el socialismo? ¿Qué clase de pregunta es esa? Lo que pasa es que muchos grupos socialistas ahora defienden el nacionalismo económico, es decir, la industria nacional, como una actitud antiimperialista. Entiendo. Pero, ¿en qué sentido la defensa de la industria nacional frente a los intereses de las transnacionales se relaciona con el socialismo? Sobre eso yo quería que reflexionáramos hoy. ¿Estás queriendo sugerir que todas las causas justas se relacionan con el socialismo? ¿O acaso quieres sustentar que el socialismo y el nacionalismo son incompatibles? Bajo el término nacionalismo se entiende también muchas veces la reivindicación del chauvinismo y del folclor. Sigo sin entender la relación con el socialismo. Lo explicaré en el Café Filosófico esta noche.